Se revela un pasado turbio con Sara Salazar, ex de José José, que fue lo que salió a la luz aquí, en el Muro de la Fama, te damos los detalles. Bienvenidos, yo soy Clau Bigman y esta es una nueva noticia. Resulta que todo siempre está turbio con las Saras, con Sarita, su hija, y con Sara Salazar, que si el fallecimiento de su papá, en este caso, y de su ex marido, José José, pues no estuvo muy claro porque casualmente estuvo al cuidado de ellas y no se sabe bien nada, nunca hay claridad. También que la herencia, que si tenía José José algo que heredar, que no tenía, que sí, que no, todo turbio. Ni siquiera hasta la fecha, pues Marisol y José Joel saben con claridad todo el proceso de la enfermedad de su papá, del fallecimiento. Pero fue hasta un show lo de traer el cuerpo a México, que sí, que no, y bueno, y la herencia también. Pero resulta que el pasado de Sara Salazar también está muy, muy turbio, ya que se le descubrió que pudo haber tenido una relación con alguien que estuvo trabajando por ahí para Mr. Escobar. Así es. ¿Cómo lo comprobaron? Bueno, le preguntaron a José Joel, oye, ¿tú qué sabes de los papás de Selene y Monique? En este caso, que eran las hijas de Sara, antes de juntarse con José José, y después nace Sarita, que es ya José José y Sara, ¿no? Entonces, medias hermanas de José Joel y Marisol. José Joel dijo que sí se llevaban bien, pues desde que se conocieron, al final se dicen hermanos, son hermanos, son esto, por la única que no se llevan bien. Ahorita, pues es con Sarita, pero se siguen llevando bien con Selene y con Monique. Pero dice que no le preguntaban así como, oye, ¿qué onda? ¿Quién es su papá? ¿O dónde está su papá? Porque, pues sí, había como ciertos rumores, no tenían pruebas, pero siempre fueron muy prudentes. Esa fue la palabra exacta que ocupó. Mas, dice que una vez llegó a ver, llegó a ver fotos en donde había, pues como así, un campo gigante, establos, cosas lujosas. O sea, sí tuvieron una vida llena de lujos, Selene y Monique y Sara Salazar. Entonces, pues obviamente esto lo ponen así como, bueno, probablemente sí estuvo con alguien muy, muy pesado. ¿Qué pasó después? No sabe. Dice, eso terminó por X, Y o Z, razón, nadie lo sabe, nadie ha preguntado, ni lo van a hacer por respeto, por, pues por prudencia, porque no necesitan hacer ese tipo de cosas. Por otra parte, pues Sarita, la hija de Sara, compartió recientemente, pues fotos con su papá y todo en su Instagram y no fue bien recibida, ya que es muy, muy odiada. Ambas Saras son muy odiadas aquí en México. Entonces, pues bueno, las redes sociales se incendiaron. Por ahí Javier Ceriani llegó a decir que incluso en Miami le tienen miedo a las Saras. Por lo mismo, por estas historias tan turbias que siempre, pues están alrededor de ellas. Aún así, Sarita dice, ¿sabes qué? Algún día tal vez se sepa la verdad, no lo sé. Una relación con mis hermanos, José Joel y Marisol, la verdad lo veo casi imposible, pero bueno, el futuro ya lo dirá, como que ha habido mucho daño. Y dice que pues todo lo que pensamos de ellas y que son súper malas, es solamente especulación de nosotros. ¿Tú qué piensas? Déjame por aquí en comentarios tu opinión. También no olvides seguirnos en nuestro Facebook y aquí en YouTube. Suscríbete al canal y dale click a la campanita para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es el Muro de la Fama y nos vemos en otro video.